Hola a todos, hoy vamos a algo que se llama Bonfire Night a las faldas del castillo de Kenilworth el día está pues un poquito ya despejado a lo mejor nos toca lluvia son fuegos artificiales que ahorita les cuento la historia que se celebra después de Halloween se desplega en varios lugares hasta aquí de Inglaterra ¡Vámonos! 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 Death Stuff ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se celebra Bonfire Night? Corría el año 1605, en pleno corazón de Inglaterra. El rey Jacobo I, recién coronado, enfrentaba tensiones religiosas entre católicos y protestantes. Entre los conspiradores católicos que buscaban cambiar el rumbo de la historia estaba Guy Fawkes. Fawkes y su grupo planearon volar el parlamento británico con el objetivo de derrocar al rey Jacobo y restablecer la supremacía católica. Sin embargo, sus planes fueron descubiertos el 5 de noviembre de 1605, cuando las autoridades encontraron a Fawkes custodiando 36 barriles de pólvora debajo del parlamento. La conspiración fue frustrada y Guy Fawkes arrestado. Desde entonces, el 5 de noviembre se celebra como el Bonfire Night en todo el Reino Unido, con hogueras, fuegos artificiales y la quema de muñecos de Guy Fawkes en recordatorio de aquel intento de conspiración. Aunque la historia tiene más de cuatro siglos, la figura de Guy Fawkes ha perdurado en la cultura popular, especialmente gracias a la novela gráfica B for Vendetta y la película homónima. Su máscara se ha convertido en un símbolo de protesta y resistencia en todo el mundo. Fue así como nosotros celebramos esta tradición inglesa a las faldas del castillo de Kenilworth. Este espectáculo duró 20 minutos de puros fuegos artificiales. Yo les dejo aquí una selección, si les aburre un poco le pueden adelantar para ver nuestra siguiente aventura. ¡Que lo disfruten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Pues hoy vamos a una visita rápida a Londres. Espero encontrar cosas navideñas o algo interesante para ustedes. ¡Y vamos para allá! ¡Muy bien! Ya nos dimos nuestro recorrido por la National Gallery. Vamos a entrar al St. James Park. Clima es súper otoñal en Londres. Ya paró la lluvia, entonces vamos a aprovechar antes de que anochezca, tomarnos fotos en el Big Ben. En el Támesis. ¡Ida! ¡Ay, está sonando! Y eso, porque estamos en la hora. Estamos en la hora. ¡Ay, está sonando! ¡Ay, está sonando! ¡Ay, está sonando! ¡Ay, está sonando! ¡Suscríbete al canal! Hola, desde el Covent Garden, ya está aquí todo navideño y ya hace frío, no sabemos a dónde ir a cenar, por allá también está adornado con campanas y todo eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.